muy buenas a todos a todas a las humillas hermanos de sus cuatro canales genera ingresos por internet con nfp enano reacciones y nano coin renovado tenemos malas noticias de hamster comba salió ayer 21 agosto a las 12 de la noche no sé por qué no lo habíamos visto bueno yo no estoy activo en twitter por lo del bloqueo no lo abro casi con el btn es difícil de aladilla y dice el sucio secreto de hunter comba queda al descubierto el mayor a hidro fue sólo una estafa ante el comba a pesar de afirmar que no necesita inversores tomó dinero en secreto de una empresa de inversiones a de punto r de rusia recuerden que a ter comas de rusia y prometió una parte de las ganancias que nunca cumplió miembros claves como el jefe de marketing abandonaron el proyecto debido a promesas incumplidas e incumplidas y conflictos internos a que no le estaban pagando ni siquiera a los trabajadores el precio del toque de hunter comba está cayendo y la comunidad está preocupada de que el airdro puede hacer una estafa ante el combate en su día fue una estrella en ascenso en el mundo de las cripto monedas ganó atención con promesas de realizar el mayor airdro de la historia afirmaban ser financieramente independientes y no necesitaban inversores pero los acontecimientos recientes sugieren que esa podría no ser la historia completa las grietas están empezando a aparecer y los que alguna vez se consideró un proyecto prometedor podría estar encaminándose hacia un camino más oscuro podrían hacer comba con todo su revuelo resultar ser una de las mayores estafa en el mundo de las cripto monedas bueno estafa no porque no han pedido dinero a nadie ok esta forma nada más al que yo los 600 mil dólares la reputación de hunter comba como uno de los proyectos innovadores está ahora en riesgo un artículo eliminado de lenta punto de reú reveló que contrariamente a sus afirmaciones hunter comba tenía fuertes vínculos financieros con los inversores la empresa rusa a de el reú invirtió 600 600 mil dólares en el proyecto y ayudó a recaudar más de un millón de dólares más consiguiendo una participación del 25 por ciento sin embargo a de el reú afirma que no ha visto ningún retorno de su inversión en junio linda el líder de hunter comba edward gurino beach negó cualquier implicación con a de el reú pero los informes sugieren lo contrario hay indicios de que los recursos de hunter comba en realidad estaban destinados a otro juego arena en el que participaba a de el reú si hunter comba no estamos buscando inversores porque surgen tantos acuerdos y promesas e incumplidas hay que buscar esto daré no a ver qué es aquí está juego arena tiene su propio toque y todo ahorita lo revisamos rapidito tensiones internas un influyente clave se aleja los problemas no terminan con los inversores a principios de este mes ni quita a nur y el jefe de marketing del proyecto y un conocido bloguero de youtube abandonó el equipo le habían prometido el 25 por ciento de las ganancias por promocionar hunter comba y atraer a los primeros inversores para en lugar de recibir ganancias los primeros inversores recibieron un reembolso y el equipo cortó vínculos con influyentes como a nur y es a nur y es no se fue en silencio e insinúa que las tensiones dentro del proyecto estaba aumentando y advirtió que podrían tener que revelar más si las cosas no mejoran su principal preocupación es proteger a los usuarios personas influyentes e inversores de decisiones tomadas con información incompleta o engañosa los precios de hunter comba se desploma estos conflictos internos afectados duramente el toque de hunter comba el toque h ms tr que alguna vez alcanzó un máximo de 0.26 en el eche ok x ha caído más del 50 por ciento a 0.169 actualmente se cotiza en 10.187 no sé cómo estará ahorita porque esta noticia fue de ayer una caída similar se puede ver en baby esta fuerte caída está preocupando a la comunidad especialmente con incertidumbre en torno a la hidro prometido los desafíos legales de inversores como adr ya están en el horizonte y en el futuro brillante de hunter comba se está apagando rápidamente la comunidad preguntado repetidamente el equipo sobre elementos de generación de toque en tg y el airdro pero el equipo permanece en silencio si bien han culpado a problemas técnicos como la red de ton y el tamaño del airdro ahora parece que los problemas internos y las promesas incumplidas podrían ser la verdadera causa de los retrasos que sigue presente el comba a medida que esta saga continúa la comunidad se queda con más preguntas que las respuestas hunter comba es víctima de la mala suerte o hay algo más sospechoso en juego la promesa del mayor lanzamiento aéreo de la historia ahora se ve empañada por los temores de que todo podría ser una tapadera para una estafa mucho mayor la próxima semana será cruzada para hunter comba podría superar sus problemas y cumplir sus promesas o se derrumbará bajo el peso de sus conflictos por ahora el mundo de las criptomonedas está observando de cerca aunque lo que una vez fue emoción ahora se ha convertido en inquietud mientras todos esperan ver qué sucede a continuación la página de aaron james no abre y si vamos al telegram de hunter comba bueno el telegram oficial de hunter comba tenía más de 180 mil 180 millones de personas ahorita tiene 52 mil 632 y sigue bajando la gente se está saliendo desde luego y no comentaban nada desde el lunes hicieron un comentario hoy ahorita a la una de la tarde hace una hora que nos dicen que podremos ver que otro cristiano ronaldo porque en youtube record que nos interesa a nosotros que el canal de cristiano ronaldo ha hecho un récord de 10 millones de usuarios en sólo unas horas también que me también millones de usuarios en su canal nuevo de youtube cristiano ronaldo no problema nosotros de no noticias que pasó con hunter comba que no han dicho más nada desde el lunes del domingo perdón saturday monday del domingo no han dicho más nada eso es lo que tienen que hablar y la gente se le está saliendo 52 mil 632 003 vamos a actualizar para que actualicen el resumen que voy a hacer yo voy a seguir trabajando ante el combo voy a seguir haciendo todas las tareas pero lo más seguro es que hay 50 y 50 de que siga funcionando 50 de que se vayan y no paguen ya absolutamente nada vamos a ver su canal de youtube a ver cuántos tienen hay tantos vídeos antes como que no debería salir de primero el oficial youtube y tiene 35.2 millones de suscriptores vamos a copiar aquí le damos métricas y no me acuerdo cómo se llama muy bien la página pero me debería salir por aquí me gusta repito aquí va a pasar vídeo miren lo fuerte que ha sido la noticia y ha caído un 83 por ciento en los últimos 30 días de los suscriptores iban en ascenso y ahora ha caído un 83 por ciento nada más se han suscrito 200 mil suscriptores cuando antes se suscribían hasta 7 millones en un solo día las ganancias igual han ido decayendo un 62 por ciento y tema aquí las últimas fechas tres mil dólares dos mil dólares tres mil dólares mil dólares ahora nada más hicieron 472 dólares en un en vivo todo está cayendo se están saliendo la gente su grupo de telegram se están saliendo de su canal de youtube no se están suscribiendo más su canal de youtube así que no veo un augurio bueno para hacer combate a forma no recomiendo entrar a mi grupo de hunter con balas ratas hámster aquí ponemos noticias ponemos vídeos como diario se fraude al grupo que están preguntando ahorita lo coloco yo ya tengo una página donde puedo colocar todo y las llaves la estoy haciendo con un auto clic que se lo voy a mostrar por aquí debe estar vamos a ver dónde está este generar box profile no sé si me va a bloquear o no me da igual ya no me interesa antes como igualito toda la llave la he conseguido con este programa aquí tienen todas las opciones le da aquí generar y él genera todas las llaves en el teléfono se tarda un montón y aquí es rápido voy a empezar a hacer desde aquí bueno todo eso lo pueden conseguir los mensajes peinado en mi grupo ok sin más nada que decirles despido a mi hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano con ft nano reacciones y nano coin renovado aquí también mi canal en la lista de reproducción tenemos los bots de telegram y trucos que venimos trabajando aparte de hunter como tenemos el de doctrine rain gane 21 21 dólares con dos hunter combat fax el de mundo lo usado más de alfa tampoco tengo varios que no he trabajado más ok este también es bueno y es con y tampoco lo he hecho más tengo que actualizarme con los bots nos vemos adiós y top bye bye